Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver por qué no nos dan al jugador que hemos comprado en FIFA Mobile, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender, ¿vale? Es que esto es a través del mercado. Y ahí sí que es cierto que hay veces que compramos un jugador y por el motivo que sea, pues no nos acaba llegando y es posible que hasta incluso nos descuenten nuestras monedas. ¿Por qué es esto? Bueno, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a nosotros buscar para poner una orden de un jugador, lo que queramos, vamos a poner cualquiera, no me importa. Voy a hacerlo bastante barato para que entendáis bastante bien el proceso. Vamos a poner, por ejemplo, que queremos comprar a este jugador, ¿vale? A Mazraoui. Si os fijáis, hay aquí una especie de puntito o rayita de color azul y en este tenemos un puntito o una rayita de color roja. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si nosotros nos vamos, vamos a poner, por ejemplo, a este jugador, le vamos a comprar. Y vemos lo siguiente, yo quiero comprar a este jugador, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me sale? Que tengo solamente, que hay cuatro en venta, de los cuales uno de los que hay en venta está a 3.140.000 y los otros tres están a 3.180.000. Aparte, esta es la gráfica, o sea, que es una buena inversión comprar a este jugador porque la gráfica sigue subiendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que sí que hay stock para poder comprar a este jugador. En cambio, si nos vamos a este jugador, que lo tenemos aquí de color rojo, y le damos a comprar, fijaros, ¿vale? Que solamente hay una oferta de compra por este jugador, pero que en cambio no hay cartas en ventas por este jugador. Por tanto, este jugador, la carta para comprarla es inexistente. Ahora mismo no hay nadie que esté vendiendo esta carta. Por tanto, si yo ahora le diera a comprar y esperaría, me acaba de saltar un partido, me saldría que se ha enviado la orden de compra, ¿vale? Le damos a confirmar y automáticamente en mi lista de seguimiento, en mis órdenes, perdón, saldría aquí efectivamente comprando, ¿vale? Esto, ¿qué pasaría? Que si ahora ya me meten en el jugador para poder comprarlo, pues en lugar de salir solamente una oferta de compra, pues saldría dos porque estaría la mía. Voy a quitarla porque no me interesa y vamos a volver a la explicación. Si tú, en cambio, te has asegurado, mirad, como por ejemplo en Lukaku, le vamos a darle a comprar, fijaros que hay tanto cantidad en venta, como puede ser en este caso, que hay cuatro cartas en venta de Lukaku y solamente hay una persona que lo quiere comprar, ¿vale? Por tanto, en este también se podían hacer tradeos perfectamente. Pero si tú, en cambio, sí que es verdad que sí que has comprado algún jugador y no te ha llegado porque en tus listas de seguimiento lo tienes, por ejemplo, habilitado y en mis órdenes, aquí te pone que lo has comprado efectivamente, deberías ir luego a lo que viene siendo tu equipo, tendrías que ir a la opción de jugadores y te tendría que salir por aquí, ¿vale? Ordenalo o si no, puedes hacer la búsqueda por posición, por bloqueado o en alineación, ¿vale? De todas formas, si te siguen así sin aparecer, me lo dejas en comentarios y veremos a ver qué problema en concreto tienes porque tendría más que ver con el tema del lag que con otra cosa.